Ya hemos hablado anteriormente de manifestaciones fantasmales, de hecho, la mayoría del tiempo hablamos de ello. Hoy, otro caso más nos trae aquí. Sí, otro caso donde un fantasma está causando anomalías y desastres en un determinado lugar. Así que, sean todos ustedes bienvenidos a Lado Oscuro para ver... Persecución Policial de un Fantasma Maligno. La palabra fantasma, si es sin duda uno de los términos más buscados de Internet y de su buscador principal, Google, y que nos encontramos son historias desde que hace milenio se realiza. ¿Realmente existen? Y si es así, ¿qué son? Pues son fantasmas, ¿qué más van a ser? Los fantasmas están en nuestra realidad y nos pueden afectar de diversas maneras. Tal vez una de las principales razones que afectan o posean a una persona es satisfacer sus deseos a través de este individuo. Sin embargo, a medida que se exceden a la jerarquía de las energías negativas, se trata más de ejercer un poder sobre la sociedad. Algo así como una lucha de clases, pero de fantasmas. Las energías negativas intentan lograr sus objetivos a través de una jerarquía compleja, bien organizada, muy similar a la de una mafia, y debido a su naturaleza sutil, casi siempre pasan desapercibidas. Algo así como les mencionaba, algo así al estilo muy del padrino. Y algunos expertos en la materia dicen que la práctica espiritual es la única manera de protegerse del lado oscuro de la admisión espiritual. Y todo esto está muy bien. Es importante conocer la existencia de perdedorosas energías negativas que interactúan con nosotros. Pero cuando una entidad decide hacer la vida imposible a las personas, nos encontramos con una situación muy difícil y poco comprendida. Así esto mismo les ha ocurrido a los habitantes de un pequeño pueblo de la provincia tailandesa de Amat Sharoi. Afirman siendo ser acosados por un fantasma desde hace muchos meses. Conocido como Phil Pop, es un fantasma que tiene la capacidad de dominar a los humanos y provocar pánico en todo el pueblo. Miedo que ha llegado hasta tal punto que los habitantes se han visto obligados a solicitar ayuda a la policía real de Tailandia para que detengan a la inquietante entidad. Según el folclor local, el Pipo, se manifiesta en forma de mujer y devora las entrañas humanas mientras que sus víctimas duermen. Es que tiene hambre. Creo que es algo simple de comprender, ¿no? El problema ha llegado hasta tal punto que ha sido necesaria la intervención de la policía para mantener la paz y tranquilizar a los aterrorizados habitantes. De acuerdo con Pox News, el fantasma femenino ha estado causando estragos en el pequeño pueblo de Tailandia. Además de haber matado presuntamente a cuatro valiosas vacas, el Phi Pop ha sido casualmente causante de enfermedades inexplicables a cuatro policías fronterizos. Debido a esto, los aldeanos rogaron a los oficiales de la policía real de Tailandia que intervinieron en un intento de fortalecer la moral civil y evitar el pánico y aumentar la confianza en los habitantes que viven tranquilamente su vida diaria. Mejor llamen a la policía del más allá. Les aseguro que rápido calman a esta cabrona. Tailandia es un lugar mágico donde hay una gran cantidad de fantasmas y espíritus. Algunos son conocidos por los lugareños como ser benignos, otros como el Phi Pop son el mal en un estado puro. En el caso del Phi Pop en particular, se dice que habita en la provincia tailandesa poseyendo a los seres humanos. causando el caos y la angustia de los pueblos enteros. Y también llamado fantasma hambriento, se le conoce por comer las vísceras de sus víctimas humanas. ¿Qué le dije? La pobre tía de hambre. Es mejor, denle un snickers. Seguro que con eso queda. Sin embargo, este no es el único pueblo de Tailandia donde está sufriendo ataques de esta entidad sobrenatural. Las autoridades dicen que muchas áreas naturales y rurales están informando de problemas similares con el Phi Pop cada año. En muchos casos, el fantasma es culpable de una conducta humana inexplicable. Por ejemplo, en 2016, tres ciudadanos de zonas rurales de Tailandia afirmaron que un fantasma Phi Pop obligó a un grupo de vecinos y miembros de la familia a desnudarse a punto de cuchillo. Ah, o sea que aparte de ser una pinche muerte de hambre también es pervertida, hija de su madre. Según el jefe de policía local, Abdul Shababduski Kul, toma los informes del Phi Pop muy en serio, por lo que se esfuerza la presencia policial en los pueblos. Ya que sea un fantasma maligno real o no, las autoridades reconocen que la extendida creencia en los fantasmas crea la necesidad de una respuesta oficial cuando así se solicita. La policía asegura que ha estado trabajando en erradicar el Phi Pop de la zona, pero no han explicado las medidas tomadas para su objetivo. Esta fuente es dada por la policía del más allá. No, no se crean. ¿Qué opinas del Phi Pop de Tailandia? ¿Se trata de un caso de histeria colectiva o podría ser un incidente sobrenatural real? Amigo mío, una vez más te pido, cuestiona toda la información que se te muestre como verdad. Y recuerda, nada es verdad y todo está permitido. Cuéntame tus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios. Recuerda hacerlo con amabilidad y respeto hacia los demás usuarios y a tu servidor. De lo contrario, eliminaré tu comentario para variar. Recuerda también dejar tu pulver arriba para apoyar a tu servidor a realizar más contenido para este tutorial. Sobre todo, ¿por qué no dejas tu suscripción al mismo? Ya que de esa forma estarías formando parte de mi comunidad de seguidores. Y no te preocupes, esto es gratis. Aquí abajo también puedes encontrar los links que te van a llevar directamente a mis cuentas de redes sociales en las que procedo. Por favor, síguelas, ya que estoy muy activo en la mayoría de ellas. Querido amigo seguidor, una vez más te pido que actives la campanita para recibir notificaciones en tu correo electrónico de cada video nuevo subido a este canal. También que me sigues en las aplicaciones Amino YouTubers en Español y Amino Mundo Secreto, donde comparto mis videos y chateo con personas que les interesan este tipo de temas. Esto fue Dark Bullet Productions. Hasta la próxima.